Al este y al oeste Una flor y otra flor celeste del jacarandá La vieja está en la cueva pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva del jacarandá Para ver qué bonito nieva del jacarandá Se ríen las ardillas jajarajaja Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá El cielo en la vereda dibujado está Con espuma y papul de seda del jacarandá El viento como un brujo vino por acá Con su cola barrió el dibujo del jacarandá Si pasa por la escuela y los chicos quizá Se pondrán una escarapela del jacarandá Se pondrán una escarapela del jacarandá Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste del jacarandá Una flor y otra flor celeste del jacarandá Una flor y otra flor celeste del jacarandá Se pondrán el jacarandá Se pondrán una flor milagoga Con upgraded individualmente Gracias.